listo hermano se puede compartir muy bien se está compartiendo si hermano muy bien en esta mañana repito pues un saludo un saludo cariñoso a cada uno de ustedes y bueno estamos en la hora pues que corresponde al estudio de la palabra en lo que corresponde al sermón al servicio el culto de adoración y en esta mañana pues para no tomar mucho tiempo vamos a tocar un tema que lo hemos titulado la generación final y vamos a ir al grano pues en nuestro tema saben que en 1975 se publicó un libro que fue muy revolucionario este libro pues es el título es perfección la posibilidad imposible wow que pasó ahí están escuchando si hermano se le escucha y ya se ve si si es que hubo un problema ahí muy bien decía este libro ustedes pueden ver en la pantalla en la parte izquierda es el libro perfección la perfección la posibilidad imposible cuatro hombres escribieron que son notables eruditos teólogos en nuestra iglesia bueno ahí está la lista de ellos Herbert Douglas Heppenstall Maxwell y Hans Larondel estos autores hubo una división en cuanto a su pensamiento con respecto a Musk Maxwell y Douglas tienen el mismo pensamiento en cambio Heppenstall y Larondel aunque las ideas similares pero hubo diferencias respecto al enfoque que presentaron ahora ahí lo que se discute en este libro es la posición de la teología de la última generación menciono este libro porque de esta teología han derivado dos grupos en nuestra iglesia básicamente en común todos los adventistas tenemos puntos en común bueno creencias en común lo cito ahí la gracia se cerrará antes de la venida de nuestro señor después que se cierre la gracia vendrá un tiempo de angustia como nunca ha habido habrá un remanente piadoso que retendrá su lealtad al señor durante este tiempo de prueba los fieles de dios en ese periodo de prueba vivirán con su naturaleza humana pecaminosa pero serán vencedores la naturaleza humana pecaminosa será transformada en ocasión de la segunda venida de nuestro señor son los puntos comunes que creemos todos los adventistas sin embargo como mencionaba en este grupo de ahí se derivó algo que nuestra iglesia diría que está en cierta manera dividida hay dos puntos en los que difieren en extremo cuando se hacen estas preguntas son radicalmente opuestas en un sentido o otro la respuesta por ejemplo la primera pregunta el señor mediará o intercederá intercederá por los pecados del remanente fiel después que se cierre la gracia un grupo dice que sí el otro dice que no una segunda pregunta el remanente fiel vivirá durante el tiempo de angustia sin pecar en acciones en palabras y en pensamientos uno dice que absolutamente no el otro dice que hay un tipo de pecados como de ignorancia que son dispensados como vemos estos puntos son extremos y son absolutamente generadores de varios puntos de vista también incluso en estas posiciones hay peligros escondidos que son manifiestos en ambas posiciones por una parte los que creen en una victoria total sobre el pecado antes del cierre de gracia caen en el perfeccionismo y fanatismo pensando muy alto de sí mismos y criticando a los demás por no alcanzar su alto nivel de espiritualidad por otra parte la otra posición ven el pecado livianamente justificándolo debido a tendencias heredadas y cultivadas esta posición es peligrosa porque enseña que la naturaleza humana pecaminosa es tan poderosa que ni Dios son ni potentes y su sublime gracia puede dar total victoria sobre el pecado así mis hermanos preguntémonos que queremos decir con la generación final quienes formarán parte de este grupo cuando vivirán a que será semejante este grupo por definición debemos comprender que la última generación de este mundo serán los que no conozcan la muerte en el tiempo cuando venga nuestro señor a recoger su pueblo ahora que son los que sobrevivirán o pasaron el peor tiempo de angustia o persecución en toda la historia de este mundo y surgen victoriosos en este periodo de prueba y al final a unirse con los otros grupos de redimidos serán todos transformados y trasladados e irán todos juntos a gozar la eternidad para comenzar veamos lo que la sierva señor define como los cuatro grupos de redimidos leemos en el conflicto de los siglos página 723 en realidad el número de la página varía de acuerdo a la versión que cada quien tenga del conflicto pero básicamente el 723 la que tengo dice inmediatos al trono y vean con números rojos he colocado los grupos divididos tal como los los especifica la sierva el señor dice número uno inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de satanás pero que cual tizones arrancado del fuego siguieron luego a su salvador con profunda e intensa devoción bueno esos son los llamados tizones arrebatados número dos vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad los que honraron la ley de dios cuando el muro cristiano la declaró abolida esos son los que nosotros llamamos los 144.000 tercer grupo los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe esos son los mártires y número cuatro más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus los pueblos y las lenguas de pie ante el trono y delante del cordero revestidos de ropa blanca y teniendo palmas en sus manos vamos a discutir un texto clave ahora y este es daniel 12 1 no es coincidencia que la sierva del señor inicia el capítulo 40 en el conflicto de los siglos titulado el tiempo de angustia con este versículo leamos este texto y analicemos ocho elementos que es necesario entender al final sacaremos una breve reflexión pero veamos este texto en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro acá encontramos ocho elementos necesarios de entender de acuerdo a lo que lo dividimos lo cual les coloco ahí en la pantalla que vamos a estudiar en esta mañana en una manera breve bueno número uno en aquel tiempo dos Miguel el gran príncipe tres se levantará cuatro está de parte de cinco los hijos de tu pueblo seis tiempo de angustia siete será liberado tu pueblo ocho los escritos en el libro veamos lo que esto nos enseña acerca de la generación final en primer lugar veamos en aquel tiempo en realidad los versículos los tres primeros versículos de Daniel 12 deberían ser considerados el final o conclusión del capítulo 11 y cuando dice en aquel tiempo surge la pregunta en qué tiempo bueno entendiendo lo que acabo de decir de que los tres versículos se deben incluir en el capítulo 11 en realidad el versículo 44 de Daniel 11 nos da la respuesta a qué tiempo dice este texto pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos ahora la pregunta a quién atemorizarán al falso rey del norte y cuál es el falso rey del norte el papado digo falso rey del norte porque el verdadero rey del norte es nuestro dios por tanto dice aquí que saldrá con gran furia cuando habla acá he señalado ahí pues el oriente y el norte de rojo cuando habla del oriente nos refiere a un mensaje de donde sale el sol esto lo comprobamos en apocalipsis 7 12 he colocado dos versiones ahí solo por comparar estas dos en la cual la reina valera 60 que es la que más nosotros leemos y la nueva versión internacional en la que al leer el texto distinguimos que cuando dice de donde sale el sol es el mismo oriente ahora bien esto nos indica que es el ángel sellador que coloca su sello sobre la generación final que afrontará el tiempo de angustia el norte es arriba de donde está dios señalamos acá unos textos en los cuales salmo 48 versículos 1 y 2 nos dice grande es el señor jehová y lindo de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro dios en su santo monte hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte de sion a los lados del norte la ciudad del gran rey y también citamos isaías 14 13 donde dice tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte entonces ahí es donde quería sentarse satanás entonces nos está hablando del fuerte pregón de apocalipsis 18 haciendo el llamado final a salir de babilonia y esto es lo que enfurece al reino del norte falso que es satanás el segundo punto que decíamos ver es miguel el gran príncipe dice entonces se levanta nuestro señor luego es necesario quien es miguel este es un referente a nuestro señor en la vista ustedes pueden ver acá se muestra lo que significa miguel que dice quien es como dios eso es lo que significa su nombre y es importante porque en apocalipsis muestra que en ese tiempo el mundo preguntará lo que encontramos en apocalipsis 13 4 que al leerlo dice de esta manera adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella así vemos que ahí el papado es arrogante llamándose a sí mismo como lo máximo pero entonces en ese momento el señor se levanta con legitimidad con su nombre quien es como dios y podemos decir nosotros quien puede hacer guerra con él de hecho en apocalipsis 17 14 dice que le harán guerra el texto dice pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles así miguel es nuestro señor un tercer punto importante de estudiar pues como nosotros vimos en el de glose es se levantará en daniel siempre se refiere a un rey comenzando a reinar sobre un reino cuando se manifiesta se levanta en otras palabras implica que en ese momento el señor comienza a gobernar o reinar algo que debe quedar claro es que él comienza a reinar o gobernar cuando se ha mostrado o se ha determinado o dado a conocer quiénes son los que pertenecen a su reino y es el juicio investigador lo que revela quiénes son ellos cuando el número ha sido completado entonces el señor se levanta entendiendo con esto que se ha cerrado la gracia por una parte daniel 7 versículos 13 14 y 8 14 no los he colocado en la pantalla pero básicamente estos textos se refieren al inicio del juicio investigador sabiendo que comienza con los muertos y luego al final es el de los vivos un corto tiempo antes del cierre de gracia entonces daniel 12 1 fija el marco dándole fin este juicio inicia en el año de 1844 y daniel 12 señala el fin es decir que menciona cuando concluye este juicio así daniel 8 14 indica el inicio de este proceso de juicio que revela quien es perteneciente al reino del señor y daniel 12 1 delinea el momento cuando los miembros del reino del señor están completos porque el juicio investigador lo ha revelado otro aspecto para destacar con respecto a este punto es que cuando el señor se levanta se cambia sus ropas porque ahora él está vestido como sumo sacerdote como sacerdote hebreos 8 dice de esta manera lo cual está en la pantalla ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diesta del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre pero cuando se levanta se quita sus ropas sacerdotales y se viste sus ropas reales o como dice la sierva del señor sus ropas de venganza veamos primeros escritos en la página 36 dice de esta manera también vi que miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia cual no lo hubo nunca no había comenzado todavía las naciones están airando ahora pero cuando nuestro sumo sacerdote termina su obra en el santuario se levantará se pondrá las vestiduras de venganza entonces se derramarán las siete postreras plagas entonces él se levanta y es porque se ha cerrado la gracia los casos se han decidido y se ha completado el reino del señor y comienza entonces el tiempo de prueba en la página 281 describe al señor vestido con ropas reales y no con y no solo con ropa de venganza dice el texto entonces vi que el señor nuestro señor jesucristo se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus marres y a galas llevaba en la cabeza muchas coronas una corona dentro de otra rodeado de la huesta angélica dejó el cielo saben en inglés literalmente dice su más glorioso ropaje real entonces así se describen sus ropas reales los casos han sido decididos así su reino ha sido completado en el juicio y los que no han estado preparados o listos cuando se cierra la gracia recibirán las siete plagas postreras veamos lo que dice Apocalipsis 19 versículos 11 y 12 entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo y continuamos leyendo Apocalipsis 14 16 dice y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada entonces cuando el señor regresa lo hace como rey ¿qué significa eso? significa que se ha cambiado sus ropas porque antes estaba vestido de sacerdote y esa actividad se da cuando se cierra la gracia recuerdo que el folleto de escuela sabática del primer trimestre de este año 2020 explica que levantarse recuerda el auge de los reyes para conquistar y gobernar pero este juicio no se realiza en la tierra como lo dice Daniel 7 9 10 y 13 14 el señor va al anciano de días para recibir el reino entonces el señor realiza la obra del juicio investigador en el cielo y cuando lo concluye hasta entonces él se levanta veamos lo que dice la sierva del señor primeros escritos en la página 280 dice todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte mientras Jesús oficiaba en el santuario esto es antes de que se cierre la gracia había proseguido el juicio de los justos muertos y el de los justos vivientes Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados había recibido su reino es decir cuando se cierre la gracia el señor ha hecho la expiación y borrado los pecados del pueblo y explica entonces que ha recibido el reino estaba completo el número de los súbditos del reino lo ha hecho en el juicio investigador y consumado el matrimonio del cordero quiere decir que la boda del cordero con la totalidad del pueblo se realiza en el cielo no en la tierra cuando es completo el número entonces se consuma la boda el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación Jesús iba a reinar como rey de reyes y señor de señores es decir que toma su esposa nuestro señor dijo varias parábolas que indican claramente que antes que se cierra la gracia él determina quién es idóneo para su reino por ejemplo veamos Lucas 19 el versículo 12 dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver esto es en la parábola de las minas acá el hombre noble es nuestro señor el irse es su ascensión al cielo y se fue a recibir el reino luego el mismo declaró que se fue a recibir el reino y entendemos que él no recibió el reino cuando resucitó es decir no está casado aún sino que ascendió al cielo para recibir el reino del padre y luego regresa es decir es su segunda venida otra parábola interesante en Mateo 22 sabe no la vamos a leer toda por el tiempo pero ahí se describe un hombre que entra a la ceremonia de boda y no está vestido apropiadamente y muestra la parábola que la cámara está llena de invitados porque ha sido predicado el evangelio y gente ha aceptado la invitación y estos profesan servir al señor entonces el rey llega a examinar la ropa de los invitados si merecen ser parte de la posa y así ser parte del reino y hay ahí un hombre de acuerdo con el versículo 11 que no tenía el vestido de bodas que nosotros vemos ese versículo entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas la frase que se traduce que el rey llegó a ver no significa meramente llegar a ver a mirar o ver sino más bien investigar o escudriñar esto significa que es el juicio investigador y esto no sucede en la segunda venida del señor en la que alguien logra llegar al cielo y el señor entonces examina los que se encuentran ahí y el señor le dice ¿cómo logré hasta llegar ahí al cielo? vuélvete a la tierra por supuesto que no esto no es así este es un juicio investigador celestial donde el carácter individual de cada uno de los que profesan ser del pueblo del señor es examinado para ver si son idóneos para ser parte de la esposa o parte del reino porque esposa y reino son palabras intercambiables otra parábola se encuentra en lucas 12 acá se encuentra explícito que el reino es dado y recibido por el señor en el cielo dice así versículo 35 está enseñado vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y clame y llame le abran enseguida los discípulos son siervos supuestos a estar esperando que el señor regrese de las bodas significa esto que las bodas se realizan en el cielo y entonces el señor regresa del cielo vosotros pues dice repito vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida entonces cuando él llega y llama le abren la puerta inmediatamente y el versículo 37 bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga haya velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles se sirve la cena de la boda si el mismo señor la sirve entonces se ve claramente que el juicio investigador determina quien es miembro de la esposa quien es miembro del reino cuando se ha completado el escrutinio y el número es completo entonces Miguel se levanta se ha cerrado la gracia y no hay manera de cambiar algo en ese momento otro punto que es necesario entender está de parte de qué significa esto cuando se ha cerrado la gracia los fieles tendrán que vivir sin mediador o intercesor por el pecado en la tierra veamos una cita del don profético encontramos la primera en conflicto de los siglos página 671 inicia diciendo cuando él abandona el santuario es decir cuando el señor se levanta las tinieblas se envolverán a los habitantes de la tierra durante ese tiempo terrible los justos no los impíos los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo dios bueno aquí encontramos la última generación y a propósito es de resaltar que dios no puede coexistir con el pecado continúa diciendo nada refrena ya a los malos y satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos hermanos no me puedo imaginar lo que va a ser de terrible ese tiempo que los demonios andarán sin restricción a ellos se les ha puesto freno ahora pero es difícil imaginar cuando tengan control total sobre los impíos no sobre los justos porque el señor está de su parte continúa diciendo la paciencia de dios ha concluido el mundo ha rechazado su misericordia despreciado su amor y pisoteado su ley los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia el espíritu de dios al que se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ellos desamparados ya de la gracia divina están a merced de satanás capte bien esto satanás no va a estar de parte de ellos de los impíos pero el señor sí él estará de parte de su pueblo están a merced de satanás el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final como los ángeles de dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas todos los elementos de contención se desencadenarán el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre jerusalén acá se menciona el mundo entero no solo jerusalén saben es bueno leer el capítulo uno en el conflicto de los siglos el destino del mundo predicho a leer ese capítulo al menos yo no me puedo imaginar algo peor que lo que se describe en ese capítulo y ahí dice que el mundo entero no solo jerusalén será envuelto en una ruina espantosa más espantosa que la que cayó sobre jerusalén en esta cita que acabamos de leer se menciona que se tendrá que vivir sin intercesor después del cierre de gracia durante el tiempo de angustia ahora es necesario entender esto de vivir sin intercesor conflicto de los siglos en la página 477 ahí no se usa la palabra intercesor sino una palabra sinónima se usa en su lugar la palabra mediador leamos los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de cristo en el santuario celestial deberán estar en pie de la presencia del dios santo sin mediador entonces se dice que no habrá un intercesor sino un mediador y está y un mediador perdón y está hablando de los justos que será semejante eso dice sus vestiduras deberán estar sin mácula sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la persión por la gracia de dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal esto es muy explícito deben estar sin mácula sus caracteres purificados por la sangre de la persión por la gracia de dios y sus propios diligentes esfuerzos deben ser vencedores en la lucha contra el mal finaliza la cita mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario debe llevarse a cabo una obra especial de purificación de liberación del pecado entre el pueblo de dios en la tierra hay otro pasaje en las escrituras que escriben el cierre de gracia veamos apocalipsis 22 versículo 10 en adelante aquí encontramos tres tiempos versículo 10 me dijo no se haya las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca bueno acá habla de apocalipsis por extensión habla de toda la biblia no se ya significa que la gracia aún no se ha cerrado por eso dice que no lo selle pero viene un momento cuando el libro estará sellado así el versículo 11 dice el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía el que es santo santifíquese todavía y luego viene la venida del señor versículo 12 el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese todavía así la gracia está abierta mientras el libro no está sellado luego la declaración que continúen siendo como son y finalmente la venida del señor veamos apocalipsis bueno el versículo 12 dice aquí yo vengo pronto y me la orden conmigo para el confesar a cada uno según sea su obra veamos apocalipsis 15 dice dice el texto bueno esto también describe el cierre de la grasa y hago una pregunta podemos nosotros entrar ahora en el santuario bueno no lo podemos hacer físicamente pero mentalmente podemos entrar donde está nuestro señor intercesor absolutamente que sí pero viene un momento que no podemos entrar más y tenerlo como mediador veamos el versículo 5 después de estas cosas mire y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio saben no lo he escrito acá apocalipsis 11 19 pero que la captemos claramente que en ese texto habla de que el templo es abierto para iniciar el juicio pero acá en apocalipsis 15 no es abierto para iniciar el juicio acá es abierto para que salgan los ángeles con las plagas postreras versículo 6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos y luego el texto clave en el versículo 8 y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles a propósito cuando se refiere al templo 16 veces en apocalipsis se refiere a su lugar santísimo en el santuario celestial entonces hermanos viene un tiempo que nadie puede entrar al templo después de que la gracia se cierra y la puerta es abierta solo para que los ángeles con la plaga salgan y este será un tiempo terrible de angustio que la biblia describe si los fieles de Dios no tienen un protector dejarían de existir muy rápidamente entonces Miguel se levanta para un propósito especial él se levanta así él se levanta para proteger a su pueblo porque el rey del norte intentará destruir totalmente aniquilando al pueblo fiel de Dios así el señor se levanta para levantarse por ellos para poder defenderlos en otras palabras es el pastor que sale a defender a sus ovejas es el esposo que él se levanta a proteger a su esposa es el soberano que se levanta a defender a sus vasallos es la cabeza que se levanta a proteger a su cuerpo saben esto es más fácil comprenderlo en inglés sabe que en inglés dice stand watch o stand guard en la biblia de las américas esta frase se de se 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 vela por ahí dice vela o protege o sea que en este tiempo que el señor será mediador sobre su pueblo será defensor o protector sobre su pueblo después que se haya cerrado la gracia y es necesario comprender bien esto porque hay predicadores que dan a entender esto como sálvese quien pueda en estos momentos están por su propia cuenta y nadie estará por su propia por su defensa el señor no dijo eso en mateo 28 20 saben ahí comparo daniel 12 1 y mateo 28 20 ustedes lo pueden lo pueden leer cuidadosamente dice bueno mateo 28 20 dice yo estoy con ustedes hasta el fin bueno no dice más bien yo estoy con ustedes hasta el fin del cierre de la gracia él dice yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo recalco en inglés esto que en español no es tan claro porque en inglés stand up hasta que se cierra la gracia pero luego dice stand watch para proteger especialmente a su pueblo es la función así él protegerá a su pueblo en español esto se traduce lo primero se levanta y luego de parte de pero veamos el otro punto que es necesario entender sobre los hijos de tu pueblo quiénes son el pueblo de daniel son judíos literales bueno no necesito explicar acá se habla de judíos espirituales la pregunta que muchos se hacen es cuál es el principio que se da para establecer que tu pueblo en las 70 semanas donde dice que 70 semanas están determinadas para tu pueblo se refiere a judíos literales mientras que en daniel 12 1 tu pueblo se refiere a judíos espirituales qué principio hermenéutico se usa para aplicar literalmente en el capítulo 9 y espiritual globalmente en el tiempo del fin veamos ahí daniel 9 16 otro ejemplo por qué en el santo el santo monte que se encuentra ahí pueden leerlo detenidamente daniel 9 16 se refiere a montesión literal mientras que en daniel 11 45 se refiere a un monte global universal donde el pueblo de dios está reunido espiritualmente la respuesta la encontramos entendiendo que mientras estaba vigente la teocracia hebrea israel era local y literal pero cuando la teocracia llegó a su fin en el año 34 debemos entender que israel llegó a ser espiritual y global ustedes deben entender la profecía de las 70 semanas saben hay un texto bien interesante que se encuentra en hebreos 8 8 yo les digo respecto a este texto yo tengo cerca de 30 años preguntando a evangélicos respecto a este texto por qué se menciona la casa israel y la casa de judá haciendo un nuevo pacto con ellos hasta ahora tengo más de 30 años y no me han respondido esto porque ahí dice reprendiéndolos dice aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de israel y la casa de judá un nuevo pacto habla de un nuevo pacto que el señor hace con israel y judá los evangélicos no dicen que el nuevo pacto es solo para israel y judá no dicen que israel y judá significa ahí todo el pueblo fiel de dios ahora esto funciona así tu pueblo en daniel 9 cambia de literal a espiritual en daniel 12 1 y el monte santo en daniel 9 16 que es el pequeño monte literal de sión cambia a israel espiritual la iglesia en daniel 11 45 pero avancemos el tiempo de angustia el verso clave para entender el tiempo de angustia en daniel 12 1 es génesis 32 en este capítulo jacob estaba profundamente emproblemado porque oyó que su hermano esaú estaba llegando para matarlo a él así como a su familia sin embargo esta no era la principal preocupación de jacob él todavía recordaba el pecado que había cometido 20 años anteriormente a robar la primogenitura de su hermano engañando a su padre y temía que su pecado era tan grande que dios no cumpliría su promesa de pacto de protegerle de la ira de su hermano el contexto claramente indica que el ángel con el que jacob peleó no era otro nada más que el ángel de pacto que es nuestro amante salvador nuestro señor jesucristo también llamado miguel en daniel 12 1 veamos génesis 32 30 llamó jacob el nombre de aquel lugar peniel porque dijo vi a dios cara a cara y fue librada mi alma después de que jacob peleó con el ángel le dio al lugar un nombre especial él lo llamó al lugar donde fue fue bendecido y se le cambió a él el nombre peniel qué significa peniel bueno viene de dos palabras en hebreo pen que es rostro cara y él que es dios y bueno es mi entonces qué significa peniel rostro de mi dios así jacob explica que lo llamó rostro de dios porque dice he visto el rostro de dios cara a cara y fue librada mi alma probablemente el mejor lugar para leer de ese tiempo de angustia jeremías 30 versículos 4 en adelante dice aquí se habla bueno de cuando dios estaba por liberar a judá de la cautividad babilonia ahí dice versículo 4 estas pues son las palabras que habló el señor acerca de israel y de judá interesante judá e israel las mismas palabras que encontramos en el libro de daniel porque así dicho el señor hemos oído voz de temblor de espanto y no de paz inquirida ahora y mirá si el varón da a luz porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros bueno aquí habla de hombres con dolores de parto versículo 7 ah cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él tiempo de angustia para jacob pero de ella será liberado bueno suena como daniel 12 1 exacto y la promesa es que de ahí será liberado como jacob fue liberado de la ira de saúl luego sigue la promesa versículo 8 en aquel día dice el señor de los ejércitos yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre sino que servirán al señor su dios y a david su rey a quien yo les levantaré tú pues siervo mío jacob no temas dice el señor ni te atemorices israel porque aquí he aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad y jacob volverá a descansar y vivirá tranquilo y no habrá quien espante vemos aquí que una vívida descripción del tiempo de angustia y de la liberación esto está hablando de un evento literal en el antiguo testamento que es tipológico de la liberación global en el tiempo de fin del pueblo de dios a que será igual este tiempo de angustia va a tener la generación final una preparación especial para enfrentar ese tiempo claro que sí ellos recibirán la lluvia tardía proclamarán el fuerte clamor la plenitud de la luz de dios brillará sobre ellos como en ninguna otra generación en la historia del mundo y el tiempo de angustia será el peor también que demanda una preparación especial notemos lo que dice en testimonios tomo 6 página 407 los hombres no pueden discernir a los ángeles que como sentinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de dios pero cuando dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir entonces cuando miguel se levante al cerrarse la gracia nos podemos imaginar las más terribles cosas de cómo será todo pero aún será peor tenemos también primeros escritos en la página 280 al salir jesús del lugar santísimo oí el tintineo de las campanías de su túnica una tenebrosa nube cubrió entonces al habitante de la tierra ya no había mediador entre el hombre culpable y un dios ofendido entonces acá se nos dice que para los impíos tampoco habrá mediación mientras jesús estuvo interpuesto entre dios y el pecador tuvo la gente un freno pero cuando dejó de estar entre el hombre y el padre desapareció el freno y satanás tuvo completo dominio solo finalmente impenitentes pero el siguiente punto importante comprenderlo será liberado tu pueblo aquí se está tratando ya lo hemos clarificado con respecto a los santos vivientes en el tiempo del fin que están sobre todo el mundo a fin de entender la liberación de Daniel 12 1 tenemos que ir a Daniel 3 y Daniel 6 donde se destaca dos capítulos tienen muchos puntos en común que ilustran la fe las pruebas y la liberación de la generación final por ejemplo veamos Daniel 3 acá hay una cercana relación con Daniel 12 1 así como también Apocalipsis 13 en Daniel 13 y Apocalipsis 13 en ambos tenemos un poder civil levantando una imagen imponiendo su adoración de tal manera que quien no lo haga es sujeto un decreto de muerte en ambos hay un remanente fiel que no se rindan ante una adoración falsa en ambos pasajes se muestra una liberación maravillosa del pueblo de Dios de un feroz tiempo de prueba así examinemos una liberación maravillosa del pueblo de Dios de un feroz tiempo de prueba estos capítulos examinamos para entender cómo será la liberación en el fin del tiempo en levanta una imagen y manda que todos adoren la imagen bajo pena de muerte y ahí hay tres hombres que son fieles a Dios y ellos dicen nosotros no practicaremos una falsa adoración así el chisme se esparza y los enemigos de los tres amigos de Daniel llegan al rey y le dicen que hay tres hebreos que no se inclinan cuando suena la música veamos el versículo 15 ahora pues dice rey está dispuesto para que lo oíra el son de la bocina de la flauta el tamboril del arpa el salterio la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoráis la estatua que he hecho porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos saben la palabra lo he puesto ahí en rojo destaca la palabra clave y es libre librar versículo 16 tiene la respuesta bueno ahí se muestra la respuesta de los jóvenes reyes Sadrach Mesach y Abednego respondieron al reino de Bucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano rey nos librará y si no sepas rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado notamos la palabra liberar se enfatiza acá para ellos la obediencia a dos es más importante que sus propias vidas en el versículo 19 se muestra la reacción del rey enfurecido entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó el aspecto de su rostro contra Sadrach Mesach y Abednego y ordenó que el rey el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado en la sierva el señor explica el cambio del rostro de Nabucodonosor la cita en bueno en el comentario bíblico tomo 4 de la sierva del señor página 1191 dice cuando el rey el rey vio que su voluntad no era recibida como la voluntad de Dios se llenó de ira y la expresión de su rostro contra esos y la expresión de su rostro cambió contra esos hombres características satánicas hicieron que su rostro pareciera como el de un demonio y con toda la fuerza con que podía decretar de no que el horno fuera calentado siete veces más que lo acostumbrado y mandó que los hombres más vigorosos ataran a los jóvenes y los arrogaran en el horno hermanos eso se va a volver a repetir van a vamos vamos a ver odio de todos aquellos que no aceptan la palabra del señor pero entonces llega la liberación de los tres amigos de daniel versículo veinticuatro entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad o rey y el dijo aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses saben acá dice hijo de los dioses en otras versiones dice hijo de dios bueno la selva del señor explica que daniel le había explicado eso al rey y en este caso es nuestro amante salvador pero veamos la expresión que se la expresión que se da en el versículo 28 ya Nabucodonosor había dicho que era el hijo de dios pero ahora dice algo diferente versículo 28 entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el dios de ellos de Sadrach Mesag y Abednego que envió su ángel libró a sus siervos que confiaron que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios su ángel que ángel miguel de daniel 12 1 y la siguiente palabra que se menciona es que los libró a sus siervos qué tipo de siervos eran ellos bueno que confiaron en él en dios y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios luego emite el decreto en el versículo 29 por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que digiere blasfemia contra el dios de sadrach mesag y abednego sea descuartizado y su casa convertida en un ladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este ahí se menciona la palabra liberar nuevamente se destaca esa palabra ese es el pensamiento central del capítulo 3 no es el horno de fuego ardiente sino también es la liberación del horno de fuego va al pueblo de dios por una prueba ardiente tienen que ir al capítulo en el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos que la sierva del señor dice que las llamas parecen consumir a los que pasan por el tiempo de angustia no es un horno literal es un horno espiritual en el tiempo del fin rápidamente vamos ahora a Daniel 6 pero antes leamos este texto porque queremos destacar la liberación estos eventos ilustran la historia se va a volver a repetir va a volver a suceder en la escatología ya han pasado antes y podemos estar seguros de que volverán a suceder eclesiasteo 1 9 dice que es lo que fue lo mismo que será que es lo que ha sido hecho lo mismo que será y nada hay puesto debajo del sol analizamos esta historia brevemente versículo 5 entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel alguna ocasión para acusarles y no la hayamos contra él en relación con la ley de su Dios hermanos va a ser la controversia final acerca de la oración y la ley de Dios ciertamente que así será y ellos primero van a presentarse al rey y lo adulan al rey y le dicen que lo aman así le piden como favor que dé un secreto un decreto perdón de tal manera que nadie pueda demandar petición de cualquier Dios su hombre fuera de él por un periodo de 30 días el rey dice esto es lo que él piensa pero veamos el versículo 6 entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey darío para siempre vive todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulques un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u otro hombre fuera de ti o rey sea echado en el pozo de los leones ahora o rey confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Medo y Persia la cual no puede ser abrogada veamos acá se muestra que va a haber un decreto de muerte escrito en el tiempo del fin en contra de aquellos que no cumplan en forma absoluta de acuerdo con la ley de Medo y Persia lo cual no puede ser cambiado o alterado así el versículo 9 firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición Daniel no cambió sus hábitos de oración él no lo hizo así el versículo 10 nos dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes a propósito saben que Daniel 3 nos muestra lo que pasa cuando el gobierno civil establece una religión porque el rey estaba estableciendo un modo de adoración diciendo ustedes tienen que adorar la imagen Daniel 6 muestra lo que pasa cuando el libre ejercicio de religión es prohibido porque Daniel se vio circunscrito o impedido de orar así los enemigos van al rey y le dicen al rey lo que ha hecho Daniel entonces el rey ve que ha sido engañado y él ama verdaderamente a Daniel y demuestra su aprecio manifestándolo pero por mucho que hizo no pudo liberar a Daniel entonces veamos el versículo 14 para ver la palabra clave cuando el rey oyó el asunto le empezó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle librar versículo 14 pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas o rey que es ley de media y de persia que ningún edicto ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el dios tuyo quien tú continuamente sirves él te libre no le servía ocasionalmente confiaba en su liberación en el siglo 17 fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual se dio el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el recuerdo acerca de Daniel no se alterase luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño el rey pues se levantó muy de mañana y fue prosuradamente al foso de los leones y acercando al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel siervo del dios viviente el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones el rey sabía y lo manifestó que Daniel servía no ocasionalmente sino continuamente y nuevamente se destaca la palabra liberar entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre mi dios envió su ángel pregunta que ángel fue enviado que llegó ahí el mismo que estuvo con los tres amigos del horno ardiente versículo 22 mi dios envió su ángel el cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo y el versículo 23 entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su dios vemos que confiar en dios obedecer a dios era más importante que la vida misma después de esto el rey dio un decreto de la misma manera que Nabucodonosor lo había hecho antes que no son buenos decretos del todo en realidad pero el versículo 25 dice entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte de mí es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de Daniel entonces dio el decreto entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paz o sea multiplicada parte de mí es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de Daniel porque él es el dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin entonces el versículo 27 él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado a Daniel del puerto de los leones tres palabras importantes salvar librar y hacer señales pero la que destaca es la que se repite librar estas dos historias en Daniel 3 y Daniel 6 ilustran lo que va a acontecer a una escala global en el tiempo del fin con la generación final que cree en dios implícitamente a tal grado que creen en dios tan fielmente que prefieren morir antes que pecar veamos el último punto que decíamos tocar en esta mañana los escritos en el libro esta frase prueba que cuando la gracia se cierra la vida de los santos vivientes han sido examinadas y sus nombres han sido retenidos en el libro de la vida Miguel solamente librará los santos cuyos nombres han sido retenidos en el libro durante el juicio de los vivos cuando el tiempo de angustia comience después que se cierre la gracia los nombres de los santos vivientes se encuentran en el libro serán retenidos ahí por toda la eternidad veamos lo que dice la sierva al señor en primeros escritos acá se habla acerca del tiempo de angustia cuando la última generación humanamente no tendrá escapatoria dice a juzgar por las apariencias no había posibilidad de escapar los malvados saboreando de antemano su triunfo exclamaban ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? se destaca la palabra liberar ¿por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? pero los santos no los escuchaban como Jacob estaban luchando con Dios los ángeles deseaban libertarlos pero habían de esperar un poco más otra vez la palabra liberar habían de esperar un poco más el pueblo de Dios debía apurar el cálice y ser bautizado del bautismo los ángeles fieles a su misión seguían velando Dios no quería que los paganos insultasen su nombre saben acá se hace referencia a Joel 3 donde describe cuando los impíos se reúnen rodeando la Jerusalén espiritual para probar y matar a los santos que están reunidos ahí es otro estudio sigue diciendo se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro se destaca liberar veamos estamos entendiendo que los nombres de los santos son retenidos en el libro antes de que lleven el tiempo de angustia muy claramente lo encontramos en Daniel 12 1 debido a que los nombres de los vivientes en el juicio han sido retenidos en el libro saben para ir concluyendo leamos lo que dice la sierva del señor unas citas poderosas que tratan de la generación final la generación fiel tomo 4 de testimonios página 4 85 dice satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía muchos sacrifican así el cielo ahora es morir que pecar ahora es necesitar que defraudar ahora es pasar hambre que mentir y otra cita testimonios tomo 5 página 50 dice los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles hermanos creer creer que hay una generación final que será triunfadora que será totalmente victoriosa sobre el pecado en acciones en pensamiento y en palabra no es legalismo llega a ser legalismo solo cuando alguien se siente seguro se siente autosuficiente y critica a aquellos que no alcanzan su supuesto alto nivel de espiritualidad saben hay un punto a discutir acá al final y es que y realmente deseo hacer una reflexión pero que este estudio sirva de mucho realidad si ustedes desean la presentación se las puedo mandar y es con respecto a reflexionar con respecto a la condición como el pueblo del señor y generación final de la cual esperaría que todos anheláramos pertenecer no hay duda de que estamos en la etapa final de la historia de este mundo que estamos viviendo en los tiempos finales y quiero saben yo les muestro acá una una nube tremenda en esta nube pues es algo que así se encuentra en el cielo pero una un breve un breve un breve punto de vista saben que apocalipsis 12 ahí se muestra el bosquejo de toda la historia de este mundo y el conflicto entre entre satanás y nuestro dios y el versículo 17 ahí se hace una división los que están de parte del señor y los que están bueno todo el capítulo y en toda la escritura pero este versículo 17 hace la característica del pueblo de dios y de los que son enemigos de dios ahora bien luego los siguientes dos capítulos son las reacciones el capítulo 13 muestra la reacción la reacción de parte de satanás más bien la estrategia de satanás la estrategia de satanás cómo atacar y ahí se muestra bueno el capítulo 13 ustedes conocen ese capítulo pero el versículo 14 es la reacción de nuestro dios nuestro dios él actúa por su pueblo ahora cuál es el problema muchos hacen la pregunta nuestro señor no responde en estos tiempos y el problema es que dios recalco reacciona por su pueblo y es su pueblo el que detiene la agenda del señor apocalipsis 14 y apocalipsis 18 de hecho no se cumplen porque no se levanta su pueblo usted y yo mi hermano saben muestro en el cielo hay una nube espesa que va a desatar una terrible tempestad y la muestra un poco más oscura prácticamente vean ahí en esa nube en esa nube que viene que puede usted para detener esa nube esa nadie ningún humano es más nadie nadie puede detener esta nube ahí está colocado en el cielo grandes pero grandes letreros diciendo ahí agenda global mundialista global globalismo ahí viene nuevo orden mundial ahí viene ley dominical está suspendido en el cielo para caer una terrible tempestad y prácticamente déjenme decirles es algo que bueno ya he compartido algo con ustedes en alguna en alguna ocasión sociedad de jóvenes saben este mundo ya globalmente ya está unido solo falta un tan solo bastión que caiga y ese es precisamente bueno este país que yo ahora estoy viviendo Estados Unidos es el único miren ustedes saben que qué podemos decir con respecto a eventos finales bueno no es el tema ahora pero ahora que se está desatando esto de las elecciones yo presenté algo un estudio en el cual el hombre que todavía es presidente en este mundo fue un hombre que se opuso totalmente al globalismo y se le fue al mundo entero y el mundo entero se le vino encima y ahora están tratando lo máximo de sacarlo como presidente no es un hombre bueno yo no estoy diciendo que él sea bueno pero pienso que nuestro dios ha actuado por medio de este hombre y detuvo tantas cosas que no voy a enumerar ahora o por medio de él se detuvieron y están en como es en bueno en veremos por así decirlo en veremos porque esto bueno ahora que está esta elección no se ha declarado de que el otro señor ha ganado la presidencia de hecho hay hay unos hay unos juicios que se están bueno no ha llegado a juicio pero se está haciendo un proceso veámoslo así dejémoslo ahí y el otro señor si viene con una agenda globalista que mis hermanos eso va a ser terrible para lo que es el pueblo de dios para usted y para mí yo no estoy hablando de política que favorezco a uno a otro pero sencillamente diría que prefiero que quede uno por qué razón saben hablando de lo que es el papado ya hemos dicho esto en alguna ocasión también como el hombre que venía con todo para arrasar y establecer una ley dominical fue joseph rasinger en su momento cuando ese hombre se sentó como papa yo pensé esto se terminó no vamos a vivir más de de esta generación pero ese hombre hizo algo algo que que fue equivocado y tuvieron a ser que el mismo vaticano lo obligó a que renunciara como papa se equivocó en su estrategia pero qué sucedió con eso yo estoy yo pienso yo así lo afirmo que nuestro dios obró de tal manera que se detuviese esa agenda luego bueno vino ese señor francisco y viene agresivo pero se encontró con un bastión y es precisamente esto que les digo de este señor trump y detuvo esta agenda y ahora quieren votarlo de todas maneras y están el mundo entero se está moviendo para votarlo no sé si eso solo el señor lo va a determinar pero también vino otro factor que fue el covid y el covid detuvo esta agenda también hermanos ante esto viene la pregunta que no ha hecho nuestro dios para detener esta agenda él ha hecho increíble milagros milagros han sucedido pero cuando va a reaccionar su pueblo su pueblo está dormido repito esta nube está suspendida a punto de caer ya no es de proclamar que vienen eventos la profecía nos ha alcanzado la estamos tocando la yo la bueno usted todo la estamos agarrando la vemos la palpamos la palpamos y que más estamos esperando algunos me dicen falta que venga el zarandeo mis hermanos y este zarandeo ya comenzó desde hace rato nosotros estamos siendo zarandeados de un lugar a otro si con solo ver internet con solo ver youtube ahí veo veo una ola de ideas que se están dando con respecto a nuestras creencias que están desbaratando todo vea que que el señor viene en el 2031 que wow es algo increíble como está azotando tanto viento falso de doctrina es terrible pero y cuándo va a reaccionar su pueblo usted y yo saben con respecto no sé vemos a nuestros a nuestros a nuestros vecinos que 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 los vecinos saben saben sus vecinos lo que es el triple mensaje angelical saben nosotros nos hemos equivocado con respecto a lo que es el triple mensaje angelical y lo que nosotros lo entendemos como una acusación la mayoría de adventistas si lo entienden como una acusación a los demás el triple mensaje angelical lleva un orden primero manifiesta lo que es el evangelio eterno y el primer mensaje habla precisamente de todo el contenido de salvación luego viene el segundo mensaje que es babilonia salgan de babilonia lo primero que se tiene que hacer es declarar el mensaje de salvación y entonces cuando la persona se le ha mostrado entonces decirle ve como usted está en babilonia salga de babilonia cortesmente que abandona eso y la persona va a decir si es cierto bueno y la persona va a titubear entonces esa es la razón del tercer mensaje que se les une que dice si usted no sale de babilonia le va a caer fuego y a sufre a la persona que está titubeando y nosotros lo estamos haciendo al revés comenzamos a atacar usted babilónico usted de la bestia bueno ese no es el orden ese no es el orden démoslo correctamente tal como el señor lo ha mandado saben sabe la gente saben sus vecinos acerca de la ley y el sábado sabe que la ley de Dios es bueno es una explicación es el trasunto es la explicación por así decirlo de lo que es el carácter de nuestro Dios y del sábado que es lo más glorioso que nosotros podemos tener en cuanto a tiempo muchos entienden como una carga adventista se ha escuchado que hablan de que es una carga el sábado eso es algo terrible como puede ser eso saben las personas acerca del santuario en relación con el juicio saben el juicio aterra yo he escuchado adventistas que aterra la palabra juicio mis hermanos el juicio declara que tenemos un sustituto declara que tenemos un testigo fiel que está por parte de cada uno de bueno de su pueblo de cada uno de nosotros declara que hay un abogado que defiende y hay un juez que es el mismo abogado eso es algo que mi hermano usted necesita que explicarlo a los demás y que ese juicio ya se está dando saben las personas afuera sus vecinos de que los muertos están muertos y no como proclaman de que no están muertos los muertos están muertos y que esos espíritus esos espiritismo es algo diabólico saben las personas que nuestro señor inminentemente pronto regresa y que esto que está sucediendo son eventos finales debe ser usted y yo que debemos proclamar esto no espere que lo haga alguien más somos nosotros si esta agenda entiendan eso mis hermanos apocalipsis 13 se está cumpliendo y cuando se va a levantar apocalipsis 14 este pueblo dormido adormitando saben si vamos estamos 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 proclamando que hay que volver a las iglesias o no volver algunos y para que va a volver a las iglesias solo para ir a sentarse y luego después de ir a sentarse ir a almorzar esperar a que la tarde y luego una sociedad de jóvenes y regresar eso no es el objetivo se pasó un tiempo con el con esto del COVID que se concedió un bueno un confinamiento en las casas para reflexionar reflexionar y pero realmente lo hicimos ahora que va a haber un bueno un poco de libertad y saben yo digo si este señor el otro queda que no es Trump ya no va a haber ninguna oportunidad es por demás porque viene la fuerza del globalismo y eso va a ser más terrible aún pero volvamos está usted mi hermano realmente consciente de su de su función como parte del pueblo del señor está usted manifestando la gloria del señor lo estamos mostrando que fue lo que le dije cuando cuando Moisés le preguntó al señor muéstreme su gloria que le mostró el señor a Moisés le mostró su precioso carácter algo que se va a estudiar por la eternidad el precioso carácter de nuestro salvador lo conocen dadle gloria a Dios eso es que usted muestre ese precioso carácter lo está haciendo se debe mostrar el amor de Dios sobre todo el mundo debe ver claramente esto debe dejarse el bla 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 mostrar esa gloria de nuestro Dios su carácter que más debe hacer el señor para que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual ya no es tiempo mis hermanos de solo ir a la iglesia y esa costumbre es tiempo de ser cabeza y no cola en este mundo voy a mostrarles acá una una vista que bueno este texto de Euteronomio 28 saben de Euteronomio 28 ahí presenta presenta ese texto las bendiciones y las maldiciones sobre su pueblo desde que yo soy adventista ya unos cuantos años yo recuerdo que se menciona que este pueblo es cabeza y no cola a través de todos estos años yo he venido reflexionando y yo ahora lo digo claro este pueblo nunca ha sido cabeza este pueblo ha sido cola yo nunca lo he visto por cabeza pero es tiempo mis hermanos ahí se muestra lo que son las bendiciones el versículo 13 y el versículo 44 en adelante donde se presentan las maldiciones el señor quiere que nosotros seamos cabeza y el tiempo cuando se ha de ser que a veces cuando se dé el fuerte pregón y es este el tiempo que debe ser dado ese fuerte pregón que más está esperando reaccionar saben el apóstol Pablo escribió en Filipenses 2 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor saben ahí no dice ocúpense en la salvación de su vecino con temor y temblor antes que la suya dice preocúpese con lograr su salvación la suya y viendo cómo usted busca su salvación otros lo van a observar a usted eso 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 de andar buscando a los demás y nosotros perdidos en realidad es decir con un carácter terrible y eso nadie se salva de esto mis hermanos ya debe de quedar a un lado la generación final debe estar tan enfocada en nuestro salvador que debe repetir en su pureza bueno este texto que se encuentra Job 13 15 dirán como Job es aquí aunque él me matare en él esperaré no obstante defenderé delante él mis caminos esta es la única generación que será capaz de ir a por el tiempo de angustia y manteniéndose delante del señor viviendo cuando el señor diga venga pueda decir esto no importa que me maten así como vimos algo de Daniel y los compañeros y el mismo Daniel no importa que me maten yo honro a mi Dios eso es lo que nosotros tenemos que manifestar un amor tan intenso por nuestro Dios no por las cosas por nada todo debe ser nuestro Dios lo primero y debe destacar en este texto y finalmente pueda decir lo que se encuentra Isaías 25 9 este texto gráveselo hermano este texto debe de decirlo usted porque yo lo encomiendo en el nombre del señor que usted este texto lo diga vivamente cuando venga nuestro señor porque en aquel tiempo se dirá he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es el señor a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación mis hermanos espero que este estudio nos sirva a todos y realmente evaluemos nuestra vida y seamos parte de la generación final en un futuro lejano deje de estar pensando en ese futuro que muchos adventistas están pensando ese futurismo es ya que estamos viviendo es algo cercano que esto se va a dar que sea un tiempo inminente que nosotros lo ininentemente cercano que lo anhelemos que seamos de esta generación mis hermanos que nuestro amante señor nuestro amante salvador les bendiga a cada uno amén amén que nos siguen que nos siguen